Gracias por ver el video 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 I've already been in there We're on our way back We're on our way back We're on our way back 70 euros Is that a lot? Yeah, thank you I totally agree with her I totally agree with her But the sleeves We're on our way back I mean the extra We're on our way back I don't know We're on our way back We're on our way back We're on our way back I don't know how you can do it me si Hola, bienvenido. Gracias. Hola, bienvenido, quizás más tarde. Hola, bienvenido. 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 ¿Sabes eso? ¡Sí! ¡Sit! 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 ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!